¡Suscríbete! 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 muy often, so I figured I'd upload it in a few days cuando no hay tiempo para grabar, o film a nuevo video so... I'm just going to film this video Anyways, I'm just going to get right into it wheelchairs pata 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 pat esto es el único mic que yo había el único mic que yo había el único mic que yo había other than an Apple Earbud Mic Apple Earbud Mic Mi ear es kind of itchy Es weird, como les cuisos, pero la parte de mi es es kind of itchy ! Ho, Estoy usando un하겠습니다 lo que he echado fuera de 100€ y he decidido tener que le tanto y no creo que yo porque en el final mi eye lashes don't stay up anymore cat 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 i love filming videos like these, i don't know why, I don't know why, I don't know why but just like meltdowns videos in general, usually i enjoy filming a lot, a lot, a lot, a lot, a lot no, 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 no... grrrr ¡Suscríbete al canal! 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 don't like todaying for beer okay I love you guys goodbyeком goodbye